El Contralor del Municipio de Pasto, José Fabián Jurado, dirigió un comunicado a la Administración Municipal, donde mencionó que la información suministrada por la Secretaría de Planeación Municipal en relación con el Plan de Ordenamiento Territorial es precaria y ha sido poco participativa con la comunidad. Sí, ayer llegó a la Contraloría Municipal una solicitud en ese sentido, donde el señor concejal nos pide que hagamos una auditoría prevalente. Hemos recibido el documento en este momento, lo estamos evaluando y vamos a tomar la decisión que corresponda. Creo que este asunto no se lo puede tomar tan apresuradamente, estamos haciendo con mucha seriedad el estudio para mirar cuál es el camino a seguir por parte de la Contraloría Municipal. Según expresó el Contralor Municipal, el pronunciamiento no tiene ningún ánimo de crítica, por el contrario, busca que la Oficina de Planeación Municipal realice acciones participativas con la comunidad en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial, dándole al ciudadano la oportunidad de opinar y ser escuchado. Finalmente, el funcionario dijo que el Plan de Ordenamiento Territorial tiene como objetivo integrar la planificación física, socioeconómica y del medio ambiente de los municipios, por lo que es importante propiciar espacios de debate amplios e incluyentes con participación activa de las organizaciones de profesionales y ciudadanía en general.